El Cine Chileno Soy especialista en cine, pero soy un cinéfilo. Esa es la razón por la cual quise presentar el libro de nuestro amigo Jaime Córdoba acá en la Universidad de Playa Ancha. El libro Conversando sobre el Cine Chileno toma en consideración a estos cinco personajes, algunos de ellos conocidos y otros menos conocidos. Los nombro a los cinco entrevistados, Héctor Ríos, Pedro Chasquel, Silvio Cayosi, Luciano Tarifeño y José Román. En el libro de los cinco entrevistados podría señalar dos casos. Uno de ellos, local, de Valparaíso, Luciano Tarifeño. Él fue director de arte, cenógrafo de los primeros años de UCB Televisión. Es un pionero de la televisión chilena que nace en Valparaíso. También pionero en la Escuela de Cine que funda Aldo Francia y en el Cine Club que se funda en la década del 60. Y participa en el Festival de Cine de Viña del Mar, dirigido en ese momento, en el año 67, 68, por Aldo Francia. Y vuelve a retomar la dirección a comienzos de la década del 90 cuando se reanuda el Festival de Cine en Democracia. Lamentablemente, Luciano se encuentra un tanto retirado de las actividades audiovisuales. Por lo tanto, las nuevas generaciones no han logrado conocerlo o saber quién es. Y sería bueno poder quizás recuperar parte de su obra, los programas que dirigió en UCB, los comerciales que hacía para la televisión de aquellos años y volver a instaurar su nombre como uno de los referentes pioneros del audiovisual chileno. A Héctor Ríos yo lo conocía de nombre. Me enteré de la importancia que tiene, efectivamente, leyendo el libro de mi amigo Jaime de Córdoba. En la entrevista queda claramente establecido la importancia que Héctor Ríos tuvo, ¿no es cierto?, dentro del contexto de la cinematografía nacional. Nunca lo asocié hasta leer la entrevista de que había tenido una participación activa en la filmación del Chacal de Nahualtoro. Pepe Román hizo el guión de dos películas emblemáticas del cine chileno, como son Valparaíso, Mi Amor y Ya No Basta con Rezar. Pepe Román participó en los festivales de cine creados por Aldo Francia, hizo clases en la Escuela de Cine de Viña del Mar, se desarrolla como docente en la Católica y en la Chile, en Santiago. Pepe Román es todavía un referente muy importante a nivel de crítica cinematográfica porque no solamente alcanza a participar en la revista mítica Primer Plano, editada en Valparaíso, sino que también un equipo muy similar al que participó en esa revista se reúne a fines de los 80 para crear la revista Enfoque, que probablemente fue la última revista seria de cine editada en Chile. Don Pepe es una persona extraordinaria con un conocimiento prácticamente ilimitado sobre el cine, la historia del cine, la estética, y es también un documentalista, guionista consagrado, que a las nuevas generaciones, vuelvo a insistir, no les resulta conocido solamente para los cinéfilos y aquellos que se toman el cine como algo serio y profundo. ¡Suscríbete al canal!